En la mañana justamente de hoy la expectativa va a girar en torno a los tribunales de retiro. Otra vez, ayer decíamos por la declaración de Schiavi, que hizo una presentación. Hoy por la declaración de Sirigliano, uno de los dueños de TVA que como ustedes saben quedó detenida. Hay sospechas de dinero en torno a este tema. Exactamente, y anoche también en el trenzamiento se llevó por delante dos mujeres, en un auto, dos mujeres murieron carbonizadas en Ciudadela, metro de la estación Ciudadela. El vehículo quedó bajo el tren, fue arrastrado a 150 metros y se incendió otra tragedia que tiene que ver con el trenzamiento. Exacto, y justamente para hablar del tema de las víctimas de lo que fue la tragedia del Sarmiento, los 51 muertos. Vamos a hablar ahora justamente con el papá de la víctima número 51, el papá de Lucas Menghini. Paolo Menghini, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero la expectativa, preguntarte acerca de... Ustedes tuvieron algo puntual durante todo este tiempo que fue creer en la justicia y a pesar de que algunos consideraban que confiaban demasiado, hoy parece las cosas encarrilarse tal cual eran las expectativas en la declaración de quien hoy se encuentra detenido y que en algún momento parecía imposible llegar a esto, justamente por sus vínculos con el gobierno nacional, me estoy refiriendo a Sirigliano. Mira, nosotros hemos realmente tenido que escuchar muchas cosas y las tendremos que seguir escuchando de gente que no cree en la justicia, que desestima nuestro método, nuestra estrategia, nuestro punto de vista respecto de la causa. La verdad es que a nosotros nos importa muy poco eso, sinceramente. Desde sindicalistas, periodistas y hasta abogados, hemos tenido que escuchar cosas que realmente nos sirven bastante porque consideran que están en un lugar desde donde pueden plantear nuestro método de lucha, cosa que para nosotros es absolutamente inaceptable. La realidad es que la causa es muy larga y estos son pequeños pasos en el camino de obtener el nombre de los responsables penales de la tragedia. La detención de Claudio Sirigliano está indirectamente unida a la tragedia. Sirigliano no está detenido por las muertes ni por la tragedia en sí, sino por opulizar la justicia. Y a nosotros nos parece bien que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y que quien obstruye la justicia tenga su merecido. Con lo cual, nada, estamos claramente satisfechos y siguiendo muy de cerca el desarrollo de la causa. Paolo, que ahora se sepa, por ejemplo, que varios delegados de las empresas de Sirigliano y de otras empresas empiecen a contar que, por ejemplo, se sospeche que han quemado documentos. Obviamente, imagino tu reacción de que hayan quemado documentos, pero sobre todo que también los delegados, otras personas, se comprometan a tratar de hacer justicia, de colaborar, porque también hay que tener en cuenta que ir a declarar, denunciar esto, no es muy común. ¿Te da algo de satisfacción? ¿Te da algo de como que la historia empieza a cambiar, que la gente se puede comprometer más con este tema? Sí, absolutamente. Bueno, esto pasó hace tres meses, ¿no? Y bueno, recién ahora aparece la sospecha de que esos documentos fueron quemados en ese momento. Se verá la importancia de esos documentos que, igualmente, digamos, aunque nosotros descontamos que tienen que ser importantes para la causa. La realidad es que quien nada tiene que esconder, nada esconde. O sea, la realidad es que todos los documentos deberían haber sido puestos a disposición de la justicia desde el primer día, ni escondidos, ni quemados, ni nada. Bueno, el juez de la causa valorará esas acciones que se han tomado desde la empresa adecuadamente, ¿no? Pero bueno, esto refuerza la idea de que evidentemente alguna cosa había que tapar. ¿Qué podés decir acerca de las sospechas de que han sido quemados papeles de TVA por parte del juez, no? Las sospechas que vienen, obviamente, por parte del juez Claudio Buenadío. No, bueno, insisto en esto, ¿no? Digamos, ante tamaña tragedia, lo que debería haber pasado desde el primer momento es poner a disposición todos los elementos para aportar a la causa y no ni esconderlos, ni llevarlos a un lugar, ni meterlos en un container, ni prenderlos fuego. La valoración de esas acciones le corresponde al juez, pero claramente a cualquier ciudadano que se le presente ese escenario, bueno, tiene que desconfiar de que evidentemente algo se intentó tapar, ¿no? Si no, no hay por qué ni esconder ni prender fuego nada. ¿Crees que se va a terminar llegando a los responsables reales? Porque como tantas veces, bueno, lo hablábamos al principio, ¿no? Uno podía pensar que de esto siempre terminan pagando algunos un tiempo, después quedan liberados y ya. ¿Crees que en el caso de lo ocurrido con el Sarmiento fue una marca puntual, un antes y un después, por cómo avanza la causa? Obviamente nosotros nos levantamos cada día pensando que falta un día menos para que los responsables penales de la tragedia paguen lo que tienen que pagar y eso debería ser una respuesta de todos, no solo de nosotros. Nosotros obviamente tenemos una tragedia muy grande sobre nuestras espaldas y obviamente es lo que nos motoriza como involucrados de manera directa, además de como ciudadanos, pero el resto de los ciudadanos también debería aportar a esa idea. La construcción de la justicia y la construcción de un país nunca se puede hacer desde la duda. Nosotros sinceramente creemos en que hay que redoblar las fuerzas, estar muy atentos a lo que la justicia haga, no extraerse, estar muy atentos, observando, pero siempre creer que lo que uno hace es para mejorar las cosas. Si no, perdería sentido la vida en general, pero digo, la vida de un país basada en la justicia es fundamental. Entonces realmente hay que creer todos los días en que las cosas un día tienen que cambiar. Paolo Menguini, papá de Lucas, gracias por este contacto. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente vos. Era el papá de la víctima número 51, justamente en la tragedia del trenzamiento, decíamos un caso que parece empezar a tomar otro color. Tal como lo decían las familias, varias familias, entre ellas la familia del papá de Lucas, uno podía verlos muy confiados en algún momento y la verdad siempre respecto a estos temas queda como esa sensación de que va pasando el tiempo y que nunca pagan los verdaderos culpables. Vamos a ver qué pasa después de la declaración de Sirigliano y cómo continúa la causa que lleva adelante el juez Bonadillo y en quien los familiares confían. Exactamente, vamos a hacerlo bien de cerca y obviamente todo cambió, el eje de la causa cambió me parece cuando fue preso. Sirigliano, parecía, nos sorprendió, bueno lo hablamos ayer, que nos sorprendió mucho, te sorprendió vos que estabas en esa Casa Rosada con periodistas que están quizá más encima del tema, por más que no sea tan de Casa Rosada. Nos sorprendió ahora nosotros que estábamos en un programa de deportes, como que si sorprende al periodismo imaginemos a la gente. Entonces quizás es, como también dijo Paolo Menghini, que es un antes y un después, bueno quizás es un antes y un después, ojalá porque debería, no puede quedar impune esto de las 51 víctimas de la tragedia de once. Ayer el tren Sarmiento otra vez, viendo lo que pasa con las barreras, el descuido que hay total, ayer se llevó por delante a un auto en Ciudadela y permanentemente te denuncian que siguen los trenes con las puertas abiertas, que sigue viajando la gente mal, que sigue viajando con agujeros en la formación, que no hay ventanas y demás. Es un día a día que se parece que se retrocede en vez de que se avance. Sí, hay dos partes en torno a lo que tiene que ver con esta tragedia. Por un lado que paguen los verdaderos responsables y por el otro que las cosas se modifiquen. Se empiezan a mejorar obviamente. Porque lamentablemente hasta ahora en esa parte estamos mal, no ha habido grandes modificaciones. Exacto.